Hoy te voy a compartir la receta secreta de mi amor's para tener un pollo empanizado súper delicioso y crujiente Necesitas un paquete de galletas saladitas, el pan molido de tu preferencia Vas a necesitar también una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de cebolla en polvo Y también un paquetito de nor suiza o caldo de pollo en polvo Vas a comenzar triturando tus galletas perfectamente bien Después de eso vas a ponerle el pan molido y lo vas a mezclar muy bien Añádale también la cucharada de cebolla en polvo, la cucharada de ajo en polvo y la nor suiza Y vuelves a mezclar muy bien Te va a quedar de esta manera Por otro lado ya tienes tus milanesas cortadas y bien listas para empezar a empanizarlas Vas a batir dos huevos Y una vez ya batido añádale también un poquito de leche A mi me gusta ponerle un poquito de leche, un chorrito de leche Y vas a empezar a mojar tus milanesas de pollo de esta manera Vas a empezar a empanizar Y vas a poner a calentar tu sartén con aceite Una vez que tú veas que el aceite está bien caliente Vas a comenzar a poner a cocinar tus milanesas de esta manera Mira nada más Vas poniendo uno por uno Y créanme lo que te va a encantar esta receta Mira nada más que crujientes salen Acompáñalo con una pasta o con lo que tú gustes Como nosotros decidimos probarlo solo con ketchup Espero y te guste Saludos